Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he oído en el canal y en este caso vamos con Katakuri en 8.5, estoy trayendo unas listitas de todos los decks que vamos a tener nuevos en 8.5, iré trayendo poco a poco, si tenéis muchas ganas de alguno ponédmelo abajo en los comentarios e intentaré traerlo antes, pero bueno, lo que decía, hoy vamos con Katakuri, pero como siempre, antes de ver esa listita vamos a agradecer a los miembros del canal, que dejaré por aquí sus nombres un segundito, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, y nada, vamos ya con esa lista. Y ya estamos aquí con la lista, como veis, ya echando un ojo por encima, es una lista bastante clásica de Kata, añadiendo dos cartitas del ST20 que creo que pueden ir bastante bien, y el resto es un core muy cerrado, muy típico de Deck Amarillo, de Charlotte Family, de Big Mom Pirates, que es lo de siempre, o sea, no hay mucha novedad. Respecto a cositas, un poco que quiero destacar del deck, es que para el precio que tiene, si eres un jugador nuevo que no tiene ninguna carta, que está realmente empezando, no es un deck que recomiende. ¿Por qué razón? Porque del starter nos sirve muy muy poquito, y luego tenemos el hecho de que necesitamos comprar bastantes cartas que tienen un precio no astronómico, pero sí que empiezas a sumarlo y es un precio elevado, y por lo que nos cuesta este deck, podemos por mucho menos conseguir decks bastante mejores en el metagame de 8-5 y de 9. Así que, a no ser de que te guste mucho el arquetipo, te guste mucho el color, te guste mucho el playstyle, que entonces, adelante, disfrútalo, no es un deck que yo de primeras recomiende. Ahora me dices, tengo ya las cartas, tengo ya las mamas, tengo ya casi todo, y sería pillarme un ST, pillarme alguna cosita así, y quiero jugarlo. Pues entonces, sí que es un deck divertido, tiene un poco la fama de que es un deck usado por tramposos en online, por episodios pasados que ha habido de gente que se le colocaba las vidas, etc. Pero es un deck perfectamente funcional, que un local o algo así lo puede ganar sin ningún tipo de problemas. No lo veo un deck ultra competitivo, lo pondría eso en un tier 2, si eso, o incluso un poco más abajo. Pero que para un local o algún torneo así puede funcionar perfectísimamente. Ya para más competición seria, tipo regionales o tal, lo veo más limitado, lo veo más difícil que puedas hacer algo ahí. Pero bueno, así, vamos ya un poco con lo que es el deck profile. Tenemos a nuestro líder, Katakuri, monocolor amarillo, 5000 de poder, 5 vidas, don por uno, buen attacking. Podemos mirar la primera vida, la del top, nuestra o del rival, y luego dejarla donde está, en el top, o mandarla para el bottom. Al hacer esto, a su vez, nos sumamos 1000 de poder durante el combate. Esto quiere decir que con un don pegamos de 7000, va bastante bien para meter presión, pelear por campo, etc. Aparte, somos Big Mom Pirates, lo cual nos habilita a llevar mamas de 10, que es uno de los mejores bosses del juego. Aquí entra la comparación un poco con Pudding, que dices, Katakuri, obviamente tiene mucho más potencial ofensivo. Te permite colocarte las vidas, por lo cual, por ejemplo, si tienes un evento de 0 arriba, te lo puedes poner abajo. Da mucho value, pega como un camión, y lo que decíamos, esas 5 vidas te permiten aguantar un ataque extra respecto a Pudding. Pudding tiene la ventaja de que rampea más rápido, llega antes a las mamas de 10, y tiene acceso a morado. Con lo cual, puede también jugar mamas de 9 y alguna que otra cosa, como el Hakai, si no me falla la memoria, ahora el nombre del evento. Pero aún así, Katak a mí me gusta bastante. Y luego ya ha entrado un poco en lo que son nuestras cartitas, llevamos Pudding buscadora, para buscarnos esos bosses y esas cartas de Big Mom Pirates. A veces también necesitamos algún counter 2000, por ejemplo. Luego llevamos a Perorin, que es un 3-5 mil, que Onkao busca 3 en lugar de los 4 que busca Pudding. Y tiene el trigger de que podemos descartar una carta a la mano y jugarlo directamente al campo sin pagar su coste. Luego tenemos las mamas de 10, 10-12 mil sin counter, Onplay, si tu líder es Big Mom Pirate, puedes curarte hasta una vida y puedes trasearle hasta una vida al rival. No es obligatorio, en algunas circunstancias muy raras puede que no lo queráis hacer. El 99,999% de las veces quieres hacerlo, así que sin más, vos, que es un 12 mil, que te cura una vida y le quita una vida al rival. Hay que tener cuidado también al jugarlo. Mucha gente se obsesiona con las mamas de, tengo 10 dones, bajar mamas siempre. Y no es así. Hay muchas veces que necesitas pelear por el campo, hay muchas veces que necesitas limpiar. He ganado muchas partidas jugando contra Amarillo y jugando contra Katakuri por bajarme mamas de 10 cuando no debían. Porque simplemente, vale, muy bien, me has metido una amenaza muy grande, pero si soy capaz de ignorarla, pegarte y acabarte partida, ¿para qué te sirve esa mama de 10? Tienes que tener cuidado a la hora de bajarla con, por ejemplo, con el deck que vimos ayer de Uta, que si no lo habéis visto, os lo dejaré por aquí por si también queréis echarle un ojo. Eso. Te baja un, o sea, utiliza I am invincible y te pega un ataque extra con el que no contabas y pierdes. Jugas contra rojo, te mete un rush o amarillo ahora mismo que con los 6 de 10, los 6 de 5 y demás tiene también acceso a rushers. Entonces, sabes, tienes que un poco jugar con cabeza y tener en cuenta todo lo que te puede llegar a tirar el rival y saber si estás a salvo jugando la mama o no. Si estás a salvo, adelante, métela porque mete mucha presión, es un 12.000 en mesa y te aporta mucho value. Pero hay que saber cuándo jugarla y cómo jugarla porque te puede perder partidas o jugar mal la mama de 10. Luego llevamos al Caponebegue, es un counter 2000 que nunca vas a jugar. Y se lleva porque tiene uno de los mejores triggers que hay, que es que básicamente escoges un líder o un personaje del rival y no puede atacar. Te libras de un ataque porque sí, es demasiado bueno. Hay un montón de veces que esta carta te da partidas que dices, si hay Capone en vidas gano, si no hay Capone en vidas pierdo. Ese es el resumen. Es muy buena y va por 4 por esa razón. Luego llevamos un par de Geratsus, 5-6.000 counter 1000. On play, destruyes un personaje del rival con un coste igual o menor a el número de sus vidas. En curva es bastante decente, te permite quitarte algún 4, algún 3, alguna cosita así, molesta. Pero fuera de curva pierde bastante valor. Luego llevamos un par de pelotas, que es un counter 2000, 5-5000, el señor pelotoncio. Que tiene el mismo trigger que Perorin, que es básicamente descartas una carta y lo juegas. Luego llevamos un par de Okikus, 4-6.000, que Onkao, si tu oponente tiene 3 vidas o menos, básicamente te curas una vida. Y el trigger es que si tu rival tiene 3 vidas o menos, juegas esta carta de gratis. Es bastante buena. Aparte de lo que decimos, la capacidad que tenemos con Katakuri de poder más o menos ir colocándonos nuestras vidas a gusto. Podemos decir, vale, he visto una Okiku, el rival aún está decentemente de vidas, me la mando para abajo. Para que cuando llegue su momento, el rival prácticamente siempre va a estar a menos de este número de vidas. Así que va bastante bien. El mismo trigger que tenemos en Nekomamushi, que es un 4-5000 con counter, que 2x2 puede atacar a personajes activos. Lo cual me gusta bastante en el meta que vamos a ver o que se supone que vamos a ver en 8-5 para quitarte algunas cartas molestas. Y no deja de tener el mismo trigger que por si el rival tiene 3 vidas o menos, entra de gratis. Me gusta para pelear la mesa, básicamente. Para acabar de rellenar un poco nuestros counters 2000, llevamos 2 Frankies. Es la misma idea, al poder mandarlo para abajo, gracias a la habilidad de Katakuri, gana value. Es más relevante. Y es eso, es un 4-5000 counter 2000 que de trigger robamos una carta y si tenemos una vida o menos, podemos jugar a este bicho gratis. Lo cual implica que tiene que ser nuestra última vida o nuestra penúltima vida. Entonces, porque si sale de penúltima vida, nos queda una vida. Cuando él se activa el trigger, entonces sigue cumpliendo la activación. Así que eso, bastante decente gracias a la habilidad de Katakuri. Luego llevamos un par de Luffy roquetos. Creo que en un meta en el que va a haber tanto Doflamingo, es una carta que hace falta. Es un 5-6000 counter 1000, active main. En fin, puedes mandar este bicho al trash. Si tu vida es 2 o menos, destruyes un personaje de coste 4 del rival y robas cartita. Y de trigger, destruyes un personaje de coste 4 del rival. Entonces, en un meta en el que va a haber tantísimo coste 4 con bastante, bastante presión, no lo veo nada malo. Luego llevamos también Namys, 5-5000 counter 1000, on play. Tienes que quitarte una carta con trigger, que como veis, no es un problema tampoco muy grande. Y a cambio, destruyes un coste 5 del rival. Y si tienes 3 cartas o menos, después de descartarte la carta con trigger, robas carta. Así que te puede ayudar a ciclarte, a quitarte alguna cosita que no quieras. Por ejemplo, una Kikunoyo que te está brickeando en mano. Pues puedes bajar Nami, metes un 5000 en campo, que está bien. Le destruyes un 5 o un 4 al rival, que es lo que sueles ir a buscar. Te descartas la Kikunoyo, por ejemplo, que está brickeándote en la mano. Y robas una carta, que puede ser un counter 2000, que te venga bien. Un eventito, lo que sea, que te dé más valor en mano. Luego llevamos un par de brulés. O sea, coste 3, 1000 de poder, counter 1000, blocker, trigger. Jugas esta carta de gratis. Da bastante value, me gusta, es buscable. Turnos de early, que no salgamos con otra cosa, nos puede servir para defendernos un poco al principio. No sé, en general es una carta que me gusta, aporta valor. Y no me parece mala inclusión aquí. Que podemos llegar a quitar las brulés para, por ejemplo, meter unas Onamis. Que es otra carta que a la gente le suele gustar. Sí, aquí es un poco hueco de Tej, de un poco lo que te guste más a ti. Podemos quitar estas dos y meter más Kikunoyos. Podemos quitar estas dos y meter Onamis. Es un poco ahí, así que un poco más a gusto. Meter algún Luffy Covete más. Hay que adaptar la lista al meta y a lo que te vayas a encontrar y como prefieras jugar tú. Luego las mamas de 7, 7, 8,000. Onplay, tu rival escoge uno. O se trasea una vida o te cura una vida a ti. Ambas opciones, en general, a este deck le gustan. Luego tenemos el Kata nuevo, que es un 5, 6,000 counter 1000. Blocker, lo cual ya nos da bastante value porque te permite defenderte. Ya tenemos más blockers en Big Mom Pirates. Y aquí, una vez por turno, puedes poner la carta de tus vidas, del top de tus vidas, boca arriba. Y darle a tu líder uno de tus dones resteados, con lo cual podemos hacer la habilidad de Katakuri. Podemos pegar. Y lo bueno de este combo es que tú te pones la vida boca arriba, ves lo que es y puedes mandarte para abajo de las vidas. Con lo cual la vida tuya del top sigue estando boca abajo. Con lo cual puedes hacer otra vez al turno siguiente la habilidad del Katakuri personaje y darte otro don de gratis. Que no está nada, nada mal. Entonces ayuda un poco a comprar la habilidad. Es un broker, es un 6,000 en campo. No está nada mal. Luego llevamos ya para finalizar nuestros 12 counters 2000 a esta Brulé. Que es como Obege, no la vamos a jugar nunca. Pero tiene un trigger interesante que nos permite ver la vida del rival. La podemos dejar ahí en el top o mandarla al bottom. Y luego añadirnos esta carta a la mano. Con lo cual, sí, le damos la información de que tenemos un counter 2000 en la mano al rival. Pero también sabemos más información aún acerca de sus vidas. Así que no me parece mal trade y es un counter 2000 del arquetipo buscable. Sin más. 4 eventos de 0. Obviamente jugamos amarillo, podemos colocar vidas. Evento de 0 al canto. Lo tracheamos y más 3... O sea, tracheamos esta carta y una carta extra de nuestra mano. Y más 3.000 al líder o al personaje durante la batalla. Pero lo importante es el trigger. Que si tienes 0 vidas, puedes poner una carta de tu deck en las vidas. Básicamente te curas uno y luego tienes que trachear una carta de la mano. ¿Qué pasa? Como con Katakuri podemos colocarnos las vidas. Podemos mandarlo abajo del todo. Para poder hacer su habilidad. O sea, su efecto, perdón. Y es muy, muy, muy bueno. Aparte, con todos los bricks que tenemos en el deck. Tener la capacidad de poder trachearlos para ganar counter. Es importante. Así que por 4 fijo. Luego llevamos un par de flame split. Por lo que decía. Me espero bastante Doflamingo. Me espero bastantes cosas por el estilo. Y esta carta con 3 deck es bastante buena. Porque tanto main como counter. Le das a tu líder o a un personaje más. 1.000 de poder por el turno. Y después de esto. Si tu ponente tiene 2 vidas o menos. Le puede restear un personaje de coste 4 o menos. Entonces, esto nos habilita. Ah, que me pegas de 5.000 con un 4. Pues me subo a 6.000 durante todo el turno. Con lo cual ya me es mucho más fácil defender tus ataques. Y aparte te giro otro 4. Con lo cual he parado 2 ataques con un coste 1. Que no está nada, nada mal. Y tiene trigger de restear un coste 4. Que en ese matchup que decimos contra Doflamingo. Tiene muchísimo, muchísimo valor. Así que nada. Esta es un poco la lista que he llevado. Pero ya os digo. Hay cosas que se pueden cambiar. Se pueden quitar las brulés para subir número de cartas. Por ejemplo, se pueden variar el número entre Frankis y Pelotas. Se pueden llegar a quitar los necos para meter más Kikus. O meter más Gedatsus. Hay opciones para poder barajar. Bajar algún número de cata y meter alguna otra cosa. Eso ya está un poco a gusto del consumidor. Lo importante es el core. La parte central de Big Mom Pirates. Más vegue, más tal. Que eso no se puede mover. Nunca. Pero el resto sí que te permite adaptación y un poco de juego. Así que nada. Ahora vamos a buscar una partida. Y en cuanto encontremos una medianamente decente. Pues volvemos y le damos. Vale. Pues ya estamos por aquí. Nos ha salido amarillo. Amarillo contra amarillo. A ver. Tenemos doble buscador. Creo que esto es kipeable. Pues no tanto. Somos muy malos. Es lo que hay. Tira Hoshi. Pues yo aquí voy a volver a buscar y pegar con Kata. Aquí me da igual un poco el orden. Vale. Me toca las narices porque querría poder jugar algo. Pero mamá de 10 es mamá de 10. Más en este matchup. Y voy a pegar de 7 y a chuparlo. Lo voy a dejar en el top. Pasamos turno. Nami con Vanish. Pega de 7. No me vale lo suficiente una Nami de estas como para tal. Evento de 0. Ok. Nada. Puedo jugar la Nami. Pero es que no robo. Entonces es una puta mierda para quitarme una Nami de las narices que me da completamente igual. No quiero darle mucha velocidad así que simplemente voy a mirar esto. Un gedatsu. Me lo voy a dejar arriba. Asume. Es. Voy a pasar turno. La atascada padre que estamos teniendo. Me pega de 5. Pillamos. Quiero el gedatsu. Me pega de 9. Ok. Cuatro gedatsu. Eh. Hmm. Y creo que esta sirajosima la quiero quitar de en medio. Cúrate. Me la pela. Un poco tarde el perorín. Pero bueno. Nami. Ok. Descarto para quitarme el gedatsu. Ok. Ok. Va a pegar de 8. Aquí hay que defenderlo. Entonces voy a tirar de esto con esto. Y un mil. Y una gorda. Ya seamos vida del rival. Eso es bien. Llegamos de 7. Vemos nuestro top de las. Bueno. Había olvidado de que ya lo había visto. Tenía que haber visto el suyo. Soy idiota. Ah. Por 10. Me va a meter ace de rush. O ya mato. Ah no. Usando P9. Claro. La gente haciendo trampas. La gente ya está haciéndome trampas. Hola. Ok. Quiero usar el trigger. Puede no estar mal. Es meterle presión. Usamos trigger. Me voy a descartar. Evento de aquí. Meto perorín. Us trigger. Me voy a trasear. Esto. Fuera. Robo. Vale. Aquí. Tirar esto para aquí. Curarme. Quitarle. Presión. Presión. Que no me haya jugado un boss ahora. Es un poco extraño. Aunque también entiendo que es turno de limpiar el general bien. Entonces. Vamos a ir quitándole mano. Y gorda. Le hemos quitado tres cartas de la mano. Ni tan mal. Y ahora la mamá esta sí que es un problema para él. Te ha hecho a perorín. Ok. Dame el counter 2000. Agradece la verdad. Counter. Counter. Y otra vez la mierda esa. Ok. Bueno, voy a trasear esto. Bajamos esto de aquí. Eliges qué hacer. Supongo que me darás vida. La mierda. Traseas vida. Pero un evento de cero. Eso ha tenido que doler. Me cago en su... O sea, de evento de cero a evento de cero. Es que la madre que lo parió. La voy a dejar en pie porque si no puede hacer cualquier gilipollete poner dones y tal. A ver, tengo un 2000. Pero claro, él tiene dos vidas siempre. Y hace la de dar todos los dones y pegarme aquí. Me puede joder mucho. Voy a mantenerlos de pie. Puedo permitirme tanquear ahora este turno. Y plantear ataques fuertes el siguiente. Pero hostia, de evento de cero a evento de cero. Es que me cago en... Ooooooooh. Traseas evento de cero con la mamá para que te pongas otro evento de cero. Tócate la... Me cago en... Ataque me devuelve esto. Vale. Entonces este turno no le doy a cabo en la putísima vida. Tengo que limpiarle eso. Plantar esto. Y plantar esto de aquí. Entonces es bajo esto primero. Por si sale esto de aquí. Bajo esto de aquí. Me tiene que dar vida. Y ahora yo voy a pegar aquí. Y voy a mirar que tiene él, que es un katakuri que me la puto pela. Ok. Limpiamos la Nami. Y estamos safe otra vez. Y ahora a ver si este imbécil para de una maldita vez de hacerme cosas rancias. 2000. Hacker ya mato, ¿verdad? Hacker ya mato. Resolve. Trigger. Kakuri fuera. Resolve. La mato. Y a ver... Mama de 10 no es mala, pero son 1, 2, 3 vidas. Tienen que entrar en 4 golpes. Entonces serían... 9, 2, 2, 2, 3 vidas. 9, 2, 2, 2, 2, 3 vidas. Que como pillo counters de aquí me la lía y a la vuelta me gana. creo que prefiero barrerle sin más el campo y mar le un poco las vidas la mano y todo lo demás ahí está meter ahora esto de aquí ganar vida trasear de la vida va a poner otra pero bueno a cambio es otra carta menos en mano otra llamato 2000 matas la mamá ok y otra llamada entiendo y ahora sí que es ya ataque de 7 entra ataque de 7 entra y sólo le salva a los bebés bueno o otro maldito evento de cero pero bueno ataque de 9 entra ya ni la quiero mirar ataque de 12 entra me estás vacilando con los eventos de cero que lleva 3 bueno pues nada estoy llorando ahora mismo estoy llorando llorando me hallo porque triguerea como un cabrón no tiene forma de acabarme partidas lo único bueno pero es que me quiero cagar entocristo me puede matar una mamá pero no las dos me puede matar una mamá y la pelota serían 16 y me va a matar una mamá y una pelota mi venganza será matarte la llamato y pum a gastarte cartas malo ese ataque ha sido una gilipollez porque tengo pánico de que salgan todos de cero se los quiero gastar antes de loli a ver ahí ya digo ese ataque sobraba completamente pero estoy tilde 15.000 14.000 pena que no sea son 2.000 lo bueno es que aquí serían con 3 dones esto pega de 9 de cura si no tira lace sabemos que tiene un brick vale como mucho puede tener 9.000 de counter entonces pegar 2 8 me gusta o bueno un 8 y un 9 perdón trigger no trigger y vale para mí ay dios que asco de partidas que me cago en me ha hecho un par de misplays básicamente es algo que me pasa que me tilteo y cuando me tilteo hago misplays tontos algo que tengo que mejorar por ejemplo ese ataque de 5 ahí que he hecho por tilte en plan de me cago en ya te pego de de enfadado que es una tontería monumental no da nada simplemente le deja el ciclar carta es cierto que puede quitarle el trigger bueno si le quito ahí el trigger bueno pues oye algo de valor que saco pero también puede tener un trigger de mierda y darle yo el trigger bueno entonces es un 50-50 que tú no sabes que te aporta es un error tonto que he hecho del tilteo pero bueno ya habéis visto el deck el A-game es tontísimo mama tras mama tras mama tras mama y va bastante fino sigue siendo el mismo katakuri de siempre si las vidas y si todo sale bien pues es jesucristo ya hemos visto que si el early te sale mal es duro y porque estábamos cuando contra un gainel que contra cualquier otro deck con esa salida un dofi por ejemplo no se hubiera arrasado pero completísimamente así que nada os dejo el vídeo por aquí la lista la voy a volver a poner en un segundito eh te 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 takuri de 8-5 y poquita cosa más eh ya digo no es el mejor deck del juego es algo caro también porque al salir pudding estas cartas han subido pero si os mola este rollo ruletita si os mola este tipo de cosas de que te salgan bien los triggers y demás pues a ver está ahí es una opción si queréis jugar este estilo de amarillo y si estáis empezando y os mola pues oye con el ST y pillándoos el pack de de Big Mom Pirates pues ya puedes hacer algo decente y luego ir poco a poco consiguiendo las cartas que te falten pero es que entre estas mamas estas mamas y tal se te va ya bastante dinero con lo que puedes conseguir decks mejores en mi opinión así que nada por aquí lo vamos dejando y lo de siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle like suscribiros activar las notificaciones tenéis Instagram Twitter y Discord en la descripción os agradecería que me siguierais por ahí el Insta lo acabo de crear hace poco así que eso y en la caja de comentarios dejadme cualquier cosita que queráis nos vemos en el próximo adiós